Que somos amantes, me dicen que se la dedique al dito, él sabe por qué. Cantan José José y Kate Candela. Yo soy José José. Yo soy Kate Candela. En el lugar que siembra en la misma penula, los mismos cohenes, la misma florista, vendiendo sus rosas y claveles blancos a la medianoche. Cuánto tiempo juntos, huyendo de todo, de los moralistas, de los puritanos, los que no comprenden, los que no perdonan, que somos amantes. Que somos amantes, que hagamos todo, a la luz del alba y en un hasta pronto. Que somos amantes, sin otro destino, que el mañana incierto de nuestro camino. Que somos amantes, que hagamos todo, a la luz del alba y en un hasta pronto. Que somos amantes, sin otro destino, que el mañana incierto de nuestro camino. En el lugar de siempre, la misma penula, los mismos cohenes, la misma florista, vendiendo sus rosas y claveles blancos a la medianoche. Cuántos años juntos, huyendo de todos, de los moralistas, de los puritanos, los que no perdonan, los que no comprenden, que somos amantes. Que somos amantes, los que a escondidas, en una caricia se entrega la vida. Que somos amantes, sin otro destino, que el mañana incierto de nuestro camino. Que somos amantes, que lo damos todo, a la luz del alba y en un hasta pronto. Que somos amantes, sin otro destino, que somos amantes. Y que en carne y alba, tan solo pedimos. Un fin de semana. ¡Ajá! ¡Linda canción! Vamos a ver cómo les va con la votación de nuestros jueces a continuación. Nuestro siguiente dúo en esta batalla. El Chente y la linda Gaby Zambrano. Vamos a ver sus ensayos. Adelante. Y de aquí en adelante, llega a ver que esas parejas, que pueden ser grandes cantantes individuales, no funcionan juntos. Yo propongo que en algún momento planteemos reordenar las parejas, reordenar las parejas. Mauri, recapacita, ¿cómo nos vas a separar? ¿Cómo es eso que vas a mezclar los dúos, no? Por favor. No me despeguen de mi Chente. ¿Has agarrado cariño a tu Chente? Sí, de verdad que Chente es A1. Yo lo quiero como mi hija. Sí, sí. Él y su esposa, lo máximo. ¿Están adoptados prácticamente? Me han adoptado, me han adoptado, me dan los tips rancheros, pues. Si no me separan de Gaby, pues... No nos van a separar, Chente. Yo hago huelga, me amarro acá en la puerta del canal, pero no nos van a separar. Porque nosotros somos el dúo carisma. Así nos han puesto. Yo no quiero otro dúo, compadre. Quiero seguir con mi Gaby. Con mi hija. Con mi hija. Chicos, y les cuento que Vicente nos está... Está muy triste. Dice que ahora va a tener que cantar, pero no sabe si va a poder entregar todo. Cuéntanos, ¿qué ha pasado? Falleció una persona muy importante en todo el mariachi de todo el Perú. La que nos hace nuestros trajes. Señora Lupita, hasta el cielo, esta gala te la dedico con todo mi corazón. Con Gaby Zambrano y para todos los mariachis de todo el Perú. Dice que es la señora que le preparaba los trajes a todos los mariachis que trabajan en el Perú. Así que hoy le dedicas el tema a la señora Lupita. Este tema con mucho cariño para su esposo Ángel Reyes, para sus hijos y para toda la familia del mariachi. ¿Cómo se llama la canción? De mi enamorate. ¿A quién se la dedica? Porque ya Amy nos dijo una cosa. Vamos a enterarnos más cosas contigo. Para mi amor, que ya sabes ya quién eres. ¿Qué? Vaya por favor, Dios mío. El lunes en Mujeres al Mando. Va a sumar como tiene que ser. Me encanta porque hacemos el programa. Con Dios hoy hacemos el programa. Me encanta lo máximo. La más carismática Gaby Zambrano. Ahí está. Vamos a ver el lunes por favor. Queremos saber quién es esa persona que se ha robado tu corazón. Y en qué lugar de la casa del Chente con toda la familia vives ahora. Muchísimas gracias por eso. Preparados con la siguiente canción. Es hermosa. Es una canción de mi época. De mi enamorate. Es una canción de la Lea Romo. ¿Se acuerdan? Pelo largo. Mira que... ¿Se acuerdan? Ah, ya, ok. Ahorita van a acordarse. De mi enamorate cantan Vicente Fernández y Gaby Zambrano. Yo soy el Chente Fernández. Yo soy Gaby Zambrano. No. I'm sorry. No. 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 Que se es que ya no sé quién soy, de dónde vengo a mi voz. Yo sé que perdí, mi identidad perdí, que en mi cabeza estás, solo tú y nadie más. Me duele el pensar que nunca me serás, de mi enamorarte. Mira que el día que de mí te enamoré, si yo voy a ser feliz. Y con puro amor te protege de esta soledad y dedicarme a ti, eso quiere ver a ti luz. El día que de mí te enamoré, voy a ver por fin de una vez la luz. Y me desharé de esa soledad, de su gratitud. Ese día que tuve mi amor, te enamoré, superé por fin de una vez la luz. Desde que te vi, mi identidad perdí, y en mi cabeza estás, solo tú y nadie más. Y me duele el pensar que nunca mío serás, de mi enamorarte, mírate. Que el día que de mí te enamoré, voy a ser feliz y con puro amor. Mira que el día que de mí te enamoré, si yo voy a ser feliz y con puro amor. Y me duele el pensar que te protege de esta soledad, de su gratitud. Y me duele el pensar que te protege de esta soledad, de su gratitud. Y me duele el pensar que te protege de esta soledad, de su gratitud. Ese día que tuve mi amor, te enamoré, superé por fin de una vez la luz. Vengo a decirte que te enamores de mi ser Vengo a decirte que te enamores de mi ser Y te enamores de mi ser A ver, tremenda batalla, tremendos dúos Katia Palma, ¿le parece si la escuchamos? Bueno, sí, voy a ser corta para poder hablar un poco todos Creo que tenemos ganas de hablar Sí, yo tengo una buena pregunta Sí, José y Kay Candela Algo siento en las presentaciones de ustedes No sé qué está pasando Han sido como desconectados, estado frío En un tema que nos gusta a todos los peruanos La imitación de José José Yo te voy a decir qué pasa Y yo creo que es ahí donde viene mi pregunta ¿Dónde estaba? O sea, si yo sacaba a Carlos Burga, que es José José Que es impresionante como él Dejaba a Kate y me quedaba con la presentación con Kate sola No sentí a José José Cosa que no me pasa con Vicente Fernández Que en toda la canción vi a Vicente Fernández Estas mezcladitas que ustedes hacen Son muy buenas Estratégicos, no lo sabemos Muy inteligentes, sí lo son Porque nos sorprenden con una apuesta muy chévere Tal vez Kate, que es también salsera Podría proponer algo así No lo sé Nosotros venimos y los escuchamos Hay una cosa aquí muy básica Y hay que ser ya directos Yo siento y pienso, y no sé si están de acuerdo Que ellos dos no se llevan bien Yo les pregunto ¿Cómo se llevan ustedes? Yo no sé Me da una curiosidad enorme Y creo que de ahí viene el problema ¿Cómo se llevan entre ustedes? A ver, espera un segundito No se escucha Nos dice Porque no podemos acercarnos Cuéntame en este momento Usted decía Usted incluso Van a arreglar el micro Pero mientras tanto Lo que nos dice José José Es que ese problema no existe Ellos se llevan bien Incluso han ido a casa de Kate A ensayar Sí ¿Se escucha el mío? Se escucha el tuyo, sí Cuéntame El mío sí se escucha No, en realidad no es nada interno Ajá O sea, de pronto Ni siquiera nosotros hasta A veces logramos entender Qué es lo que sucede De hecho, hoy día Hemos estado sin nerviosos Porque nos hicieron una llamada De atención Al momento del ensayo Por el tema De que no ensayamos más De ese día Que normalmente Venimos un día A la semana a ensayar Sí Entonces, de hecho Se notan los nervios Se nota Carlos está desencajado Y bueno Pero no hay nada personal O sea, en realidad Nosotros como personas Ni como artistas Nos llevamos mal Que es lo que siempre nos dicen Que de repente por ahí discutimos Y esas cosas Pero esas cosas no pasan No, no, no A mí me gusta discutir Y no pasan a discutir Y te voy a decir una cosa A veces no te llevas bien Con tu compañero de trabajo Y a la hora del escenario Las cosas salen bien Aquí el problema Y por eso la duda Para mí Y no sé qué piensan No suenan bien No están bien encajados No son una buena mancuerna Entonces uno se pregunta ¿Será que es porque se llevan mal? No Entonces simplemente para mí No suenan bien ¿Sabes lo que siento? Siento desde el primer día Que entre ustedes dos Compiten primero que todo Entre ustedes dos O sea, no No hay ese balance Donde tú que matizas Para que él suene bien O José José matice Para que tú suenes bien Ahí hay una competencia interna Entre ustedes Que viene de un lugar Que para mí muy sencillo Y no es mi problema Solamente no suenan bien Mauri, Kate Estaba preciosa Te ves preciosa Cantaste muy bien Sí, pero de todas maneras Emite de repente mucho Y hace que él no pueda lucir Entonces no hay No hay complicidad No suenan bien Más una vez más Y como se lo dije A otra pareja al principio Más que nosotros digamos Vamos a plantearles que Reacomodar las parejas Es que ustedes mismos Yo si estuviera en sus zapatos Yo saldría corriendo a producción A pedir un cambio Porque no suenan bien No han sonado bien La semana pasada Un poquito mejor Pero no No lo están logrando Eso es lo que pienso Ok Mangel, ¿te querías decir algo? Perdón Sí También quería agregar Que obviamente Hay algo que uno tiene Que admirar mucho Y la frase que nosotros usamos En inglés The show must go on El show debe continuar Vicente, te felicito Porque a veces Se nos cae el mundo alrededor Y la gente no se da cuenta Y pones esa sonrisa Y pones esa energía Y esa voz tan preciosa Junta a Gaby Pero quiero también Que sepan De que muchas veces Yo sé que ustedes son atrevidos Y se atreven a hacer Diferentes cositas Pero cuidado Que a lo mejor Vayan a hacer algo Que les vaya a traicionar Porque al principio De la canción Vicente no encajó Con la entrada De la letra Y en la primera fase Mira que Sí Yo ya no arriesgaría tanto Y se quedó Mira que Y hay que tener mucho cuidado Con ese tipo de canción Porque todo el mundo sabe Ese hook Clarito Ajá No hay el técnico Altísimo por parte De nuestros jueces Preparados para la votación Les pido por favor Que anoten A su favorito Su dúo favorito En La pizarra Y comenzamos Con Katia Palma Ya lo tengo Gaby Y Chente Primer punto Para ellos Y ahorita Mismo Vamos a saber Que participante Abandonó la competencia Vamos a ver Como va Esto Mari Carmen Estamos contigo Vicente Y Gaby Van dos puntos Mauri Lo escuchamos Lo digo con toda la honestidad Yo creo que En esta temporada Esta ha sido la batalla Más incómoda La cual yo he podido Contemplar Yo no correría Tampoco ya Como dice Ángel Tantos riesgos Hay que tener mucho cuidado Porque ya empieza a ser Incómodo Y no efectivo Pero bueno Hay que votar Me quedo aquí Porque eso no funciona Vicente Y Gaby Tres puntos Ángel ¿Por qué vota usted? Gaby y Vicente Unánime Por parte de nuestros jueces Pasan a zona de riesgo Y ustedes pasan a la siguiente gala Felicidades Mari Carmen Yo creo que no tuve tiempo Tivo que no tuve tiempo de hablar Pero quiero decir que Tanto José Por favor, acá Merinos, ambas parejas.